¿Cómo hacerle para que nazca esta niña? A ver, bótese por allá niña, nazca, ¿no? Aunque la viente de tres pisos, no nace la niña, vean, uh, y la atrapó en el aire, eh, ah, no la atrapé, a ver, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft, y si se preguntan en dónde estoy ahora mismo, pues me encuentro en el desierto, porque ya de una vez por todas vine por la arenisca, ¿Qué me hace falta para poder hacerle los arreglos necesarios a mi casa para algunas cosas que quiero realizar? ¿Saben? Quiero hacer una habitación en la parte de arriba, de hecho, ya se los había comentado en videos anteriores, pero ¿saben? El motivo de este video principalmente es porque ocurrió algo, un acontecimiento inesperado al terminar el video anterior, y debo platicárselo, sí o sí, no debo dejar que pase más tiempo, me siento con la obligación de platicarles qué fue lo que ocurrió, Y lo que pasó fue lo siguiente, yo al terminar de grabar el episodio anterior, después de haber guardado a Clorofilo, si recuerdan lo guardé en su Pokebola, porque le quedaba poca sangre y había un fulano que estaba explotando por allí cerca de la casa, Y siempre cuando termino de grabar una partida de Epsilon, tengo la costumbre de cerrar el juego y revisar la grabación que todo haya salido correctamente, ¿no? Lo hice así, tal cual, como siempre lo hago, pero la diferencia aquí es que al regresar a la partida, nuevamente, ocurrió un suceso inesperado y un poco tétrico y tenebroso, No sé si por las fechas actuales ocurrió, la verdad estoy un poquito desconcertado, estoy un poquito desconcertado, en estos momentos les está apareciendo la imagen de lo que apareció, Porque en ese momento ya tenía cerrado el programa de grabación, así que lo único que me quedó fue tomar una captura de pantalla de lo que apareció, Vean, dense cuenta, cuando apareció ese mensaje de que mi esposa había muerto, Amnesty era el nombre de mi queridísima esposa, Volteé hacia el lugar en el que se suponía que ella tenía que estar y no estaba, desapareció espontáneamente, no había ni siquiera un mob alrededor de mí, No había nadie, solamente mi pobre hija tirada en el suelo, y... ¡Nada! Me saqué de onda, en realidad no entiendo por qué ocurrió eso, si fue un bug del juego o qué rayos sucedió, ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Puedo quedar sepultado aquí de por vida, ¿no? ¡Epsilon! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Vean, ya, nada más en lo que les estoy platicando, vean qué cantidad de arenisca estoy tomando, ¿eh? La verdad, estoy desconcertado por lo que ocurrió con... con Amnesty, mi esposa, pero... Bueno, supongo que tendrá que ver por la fecha que me suceden estas cosas, y ya tengo un muerto a quien hacerle un altar aquí en Epsilon, Así que el objetivo del día de hoy es darle un velorio o un sepulcro digno a mi esposa, hacer que mi hija crezca y adornar la casa todo listo para hacerle su altar y prepararnos para Halloween el día de hoy. Y todo eso voy a tratar de hacerlo en el capítulo del día de hoy y a ver si puedo hacerle los arreglos necesarios a la casa, ¿saben? Porque quiero adornarla de la mejor forma posible y hay algunos crafteos que no sé, pero ahorita... ahorita los voy a ver. Algunos crafteos de cosas, muebles que necesito para la casa, etcétera, etcétera. Ya, creo que ya con esta arenisca, ya me emocioné agarrando arenisca y ya llevo... demasiada. Voy a llenar todo un cofre con pura arenisca, ¿eh? Ya se está haciendo de noche. No sé, el sol, sí, ya está atardeciendo. Aquí viene una esfinge, una esfinge. Que adiós, se acabó. Ah, también quería de paso a ver si me topaba algún golem de arena para matarlo y que de pura... así, de pura suerte, no queriendo, me pudiera dropear la... la ostra del desierto, ¿saben? A ver, aquí viene un valiente. Apláudanle, señores, por favor, porque este es un valiente. Es un valiente y se merece que le aplaudan. Y no me dio nada, tacaño. Hijo de su arenisca madre. A ver, vamos para acá. Vas y vas. Se está haciendo más de noche y podrían aparecer los Night Watchers. Esos son los que me da miedo que aparezcan, ¿saben? Porque a esta hora es a la hora a la que aparecen. Y si salen los Night Watchers, con mucha dificultad me podría escapar de ellos y con mucha dificultad podría matar por lo menos a uno. Así que, nada, vámonos directamente hacia la guarida. Ah, también otra cosa que sucedió, otra cosa que sucedió extraña, es que al momento de que entré a la partida y que murió mi esposa, vean el mapa. Véanlo. No hay ni siquiera un punto, no hay ningún punto. Los Wait Points que he puesto, no están. Desaparecieron. No sé por qué, por qué rayos ocurrió eso. Pero en fin, en fin. Son cosas que suelen suceder. ¿Qué onda, Golem? ¿Qué quieres? ¿Qué dices? Este Golem me da mala espina, ¿saben? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué te da mala espina, Epsilon? Me da mala espina. Porque quedaron unos sobrevivientes en la parte de arriba de la casa. Allá están, mírenlos. Allá están. Estos son sobrevivientes de la masacre de Clorofilo. Lo que temo es que el Golem se vaya a poner en mi contra si llego a matar a estos aldeanos. Entonces, no sé. No sabría qué hacer. Quiero que ella sea mi esposa, ¿saben? Ella... Se acaba de morir mi esposa y ya estoy pensando en tener otra. Es que necesito a alguien. No puedo criar yo solo a una hija. No puedo. Vean qué desesperación del mono. Yo solo no puedo criar a una hija. Así que yo esperaría que esta mujer fuera mi siguiente esposa. Porque se ve que ella sí se sabe defender. Tiene espada. Tiene más sangre que la otra. Y se sabe defender. En pocas palabras. ¿Para qué les digo más? Ella tiene más chances de sobrevivir que Amnesty. Así que voy a tratar de que ella sea mi siguiente esposa. Ah, ¿dónde guardé a mi hija? La puse de este lado. Aquí está. Aquí está mi hija. Y al lado de mi hija apareció esta tumba. Esta tumba apareció al lado de mi hija. Aquí estaban las cosas tiradas. Aquí. Tal cual. Mi pobre hija ahí tirada en el suelo. Chillando y soltada en llanto y todo. Bueno, en fin. Ya con eso vamos a guardar... Bueno, ya no es necesario guardar la arenisca. Lo que pretendo hacer ahora, ¿saben? Es invitar a estas personas que vengan al velorio de Amnesty. Así que tú sígueme. Tú sígueme. Y tú sígueme. Y voy a invitar nada más a los mortales, ¿saben? O sea, a los que no saben pelear. A ellos los invito. Vénganse para acá, por favor. Vénganse. Pero siento que faltan caballeros, ¿eh? Había muchos más caballeros. Pero al parecer, mientras estaba recogiendo arenisca... ¿Qué pasó? Alguien se teletransportó enfrente de... ¡Eh, no me cierren la puerta! No me cierren la puerta, señores. Es por este lado, aparte. Vénganse. Vénganse. Aquí va a ser el velorio. Tengo a mi hija que está a punto de crecer ante sus ojos. Observad. Observ... Observad. ¿Hija? ¿Hija, por favor? ¿Por qué no apareces? ¿No la puedo poner? ¿En serio? Debería poder poner a mi hija, pero... Al parecer, todavía... Todavía no crece. ¿Qué carajos tengo que hacer para que crezca mi hija? Y si la pongo en la mano principal, que no creo que tenga nada que ver. Pero, en fin. Dice, haz clic derecho en el suelo para convertir al bebé en un niño cuando esté listo. Dice que cuando esté listo. Eso significa... Que todavía no está listo. No sé qué necesite para estar listo mi hijo. Pero, en fin. Lo voy a llevar conmigo. Lo bueno de esto. La parte buena de esto. Ay, mira. Ya apareció una fulana o un fulano. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tadeo. Ok. Tadeo, ven. Espera aquí. Espérate. Tú vas a protegernos mientras estamos en el velorio. Ustedes no se vayan a caer, señores. No se les ocurra caerse, por favor. ¿A dónde vas tú? A guardia... Ok. Nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Aquí va a estar la lápida de mi hija. De mi esposa. Y la parte buena es que mi hija no va a alcanzar a estar en el velorio de su madre. No la alcanzó a conocer. No supo que su madre se murió. Así que, bueno. Eso podría ser algo bueno, ¿saben? Aquí ponemos... Música de tristeza, por favor. Música de tristeza. ¿Cómo se escribía? Así. Requiesca timpache. Amnesty. Amada esposa. Aprende a escribir epsilon. Así no se escribe esposa. Amada esposa. Amada esposa y madre. Amada esposa y madre. Muy bien. Aquí está la lápida. ¿Alguien quiere decir unas palabras en nombre de Amnesty? ¿Tú quieres decir unas palabras? No, no sé por ahí que me trajiste. Ok. ¿Tú quieres decir unas palabras? No, muérete. Ella se llama Amnesty. Amnesty la minera. Igual que mi esposa. Tú te mereces morirte, ¿sabes? Por el hecho de que me recuerdas a mi esposa. Te mereces morirte. Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Quiero matarlos aquí afuera. Vamos a hacer un sacrificio. A ver si así revive mi esposa, ¿saben? Este va a ser un sacrificio. En honor a mi esposa. ¿Por qué? Porque sí, no la defendieron. No la defendieron. Y por esa razón se merecen morir. Clorofilo. Es tu turno de hacer las cosas. Ven aquí. Tienes toda la sangre. Eres un diamante. Perfecto. Qué bonito. Qué bonito, Clorofilo. Vente. Cloro, vente para acá. Oh, mira. Alcanza a pasar por la puerta y eso que está bien grandote, ¿eh? Vamos. Suénate a este. Suénatelo bien. Ahora, a este. Vamos a matar uno más. Te falta poco, Clorofilo, ¿eh? Este de aquí. Mátalo. Mátalo. Clorofilo. Aquí. Yo pensé que cuando fuera diamante, Clorofilo iba a ser más rápido. Pero al parecer, Amnesty. A esa sí mátalo porque me recuerda a mi esposa. Esa definitivamente la tienes que matar sí o sí. Tiene toda la sangre Clorofilo. Perfecto. No hay un guardia por acá. Sí, de hecho ahí está. De hecho ahí está el guardia. Eres nuevo por aquí. No, yo aquí vivo, baboso. ¿Cómo que? ¿Cómo que si soy nuevo por aquí? ¿Qué no sabes que aquí yo vivo? Esta es mi casa. Más bien, tú estás de gorrón en mi casa. Tú sí eres nuevo por aquí. ¿Qué están haciendo todos estos? Creo que escuchan a... Oye, ya aparecieron los caballeros de pronto, eh. Aparecieron muchos de repente. A ver, usted espérese aquí. Y usted... Muchacha, muchacha. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Espérese aquí. Y tú... Espérate aquí. Listo. Ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Tú, hey, también. Tú, aquí quédate. ¿Por qué andan todos estos rondando por mi casa? No entiendo. No entiendo. A este lo voy a matar yo personalmente, ¿saben? Kent, la granjero. Ok. Pues adiós, Kent. Adiós, Kent, la granjero. Dice... No lo volveré a hacer, lo prometo. Por favor, no me mates. Ni modo. Demasiado tarde por estar de gorrón en mi casa. Eso es lo que te sucede. Ahora. A clorofilo. Ya ni siquiera sé si guardarlo. Podré poner ya a mi hija. Ya estará lista. Todavía no. ¿A qué horas va a estar lista mi hija? Mmm. La verdad no tengo ni la más mínima idea que hacer para que mi hija esté lista. Pero en fin. En fin. Todos estos. No me pega el golem. Significa que no alcanzó a darse cuenta que hice una masacre allá afuera. Lo cual es bueno. Lo cual me conviene porque no me hubiera gustado matar a ese golem de oro. Me dolió mucho en el video antepasado matar al golem de esmeralda. Pero en fin. ¿Qué se le va a hacer? Ahora. Aquí tengo unas calabazas. Tengo las antorchas. Y creo que tengo. Inferpiedra. Solamente tengo uno de inferpiedra. Eso es lo que no me simpatiza. Saben que solamente tengo uno de inferpiedra. Y quisiera hacer alguna remodelación aquí en casa. No sé. Es que quiero poner el portal al Nether. Pero no sé todavía muy bien en qué lugar ponerlo. Igual lo pongo en ese agujero. Para que si llega a salir algún monstruo de ahí. Pues que salga de aquel lado. ¿No? Porque es peligroso también ponerlo en mi casa. Porque podrían aparecer puercos zombies en mi casa. Me ha pasado. Me ha pasado que pongo el portal del Nether en mi casa. Y de repente empiezan a spawnear puercos zombies adentro de mi casa. Y no quiero. No quiero que eso suceda. Así que vamos hacia acá. Vamos a matar a cualquiera que se atraviese en mi camino. ¿Dónde estás, pollito? Pollito, te escucho, pero no te veo. Pollito, yo te escucho, pero no te veo. Tú muérete de un golpe. Y tú muérete también. El pollo creo que está arriba en mi casa, ¿eh? No sé por qué tengo el presentimiento de que el pollo está arriba en mi casa. A ver, vamos a darle a clorofilo que mate a este. Tú, toma. Échatelo, cloro. Bien, bien. Y no se pudo defender el pobre. Muy bien, muy bien. Buen clorofilo, buen clorofilo. Vuelve a tu pokebola. Ahora... Podría poner... Es que no sé si poner el portal al Nether de este lado. Quiero hacer algunos arreglos a la casa. O igual ponerlo aquí, ¿eh? Igual ponerlo de este lado. Yo creo que lo voy a poner aquí el portal al Nether. Y traer un poco de inferpiedra. ¿Qué? ¿Tiré mi espada? No puede ser posible. No puedes... No debo hacer eso. Ya perdí una espada de esta forma. La tiré en el agua y... Y jamás volví a ver esa espada. No tengo que volver a hacerlo. Ok. Tengo aquí la obsidiana. Necesito crear un encendedor rápidamente. Me llevo un pedernal. Me llevo uno de hierro, creo. O dos. Ni siquiera me acuerdo cuántos eran. A ver, creo que eran dos. No, es uno nada más. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer el portal al Nether. Porque necesito traer inferpiedra para hacer los arreglos en mi casa. Los arreglos necesarios en mi casa, ¿saben? Voy a poner el portal al... Se escuchan ruidos. Se escuchan ruidos. Creo que ya hay demasiados mobs arriba de mi casa, ¿saben? Ya hay demasiados mobs arriba de mi casa. Muérete. 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 Señores, por favor. Si saben que se van a morir, ¿a qué vienen? ¿Saben que se van a morir? ¿Ustedes a qué vienen? Oh, se lo echó Clorofilo. Bien, Clorofilo. Bien, bien, bien. ¿Te quieres echar a este también? Échatelo. Te lo regalo. Te lo regalo. Mátalo. Mátalo. Bien. Bien, Clorofilo. Y nadie le hace ni cosquillas, ¿eh? Nadie le hace ni cosquillas al Clorofilo. Allí lo voy a dejar para que me proteja. Ya tiene suficiente nivel para proteger a su papi. Ya. Oh, y miren este hoyo. Observad este hoyo de aquí. No lo había visto, ¿eh? Oh, ¿quién? Desgraciado. Desgraciado pollito. A ver, ahora sí. Cierro esto. Lo tengo que sellar, de todos modos. Al cabo, que sí me quería meter. Fíjate, pollo, que no te salió porque yo me quería meter, de todos modos. Vamos, así, 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 así. De esta manera. Tengo que sellar bien esta parte. Para poder poner el portal al Nether de este lado. No sé si ponerlo aquí directamente. Igual voy a poner una antorcha aquí. Joder, es que no se ilumina nada, ¿eh? Por eso quito, de repente quito los shaders. Porque, vean. Sin los shaders se ilumina perfectamente bien. Si los quito. Por eso me gusta hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, así lo voy a dejar ahorita, mientras pongo el portal al Nether. Así, así, así. Y creo que... Ya ni siquiera me acuerdo cuántos bloques son para el portal al Nether. Creo que tengo que quitar estos. Así los quito. Quito este de aquí. Quito este de aquí. Tú, quítate. Tú, quítate. Aquí ni siquiera necesito la antorcha, ¿se dan cuenta? Ahora sí. Traigo los bloques. Creo que son dos bloques nada más los que necesito. Poner aquí. Y después pongo esto de la siguiente. Clorofilo, ¿qué estás haciendo? Regresa tu pokebola mejor. Porque ya estás dando... Estás de travieso. Y no me gusta que estés de travieso, ¿sabes? Así. Así, así. Así, así. Y así. Listo. Este de obsidiana. Lo voy a quitar. Oh, hasta la obsidiana la quita rápido, ¿eh? Hasta la obsidiana la quita rápido este. Ponemos el encendedor. Me voy a llevar a mi hija. ¿En serio seré capaz de llevarme a mi hija al Nether? ¿De verdad seré capaz de llevarme a mi hija al Nether? Yo creo que sí. Soy valiente. Soy un papá valiente. Y se está haciendo de noche. Sería buena idea... Está haciendo ruidos extraños el Nether. ¿Será buena idea meterme al Nether así como estoy? Tal cual. Con todos estos objetos. Seré tan valiente de... En serio seré tan valiente de llevarme también a clorofilo. Es que hay mobs en el Nether que son peligrosísimos, ¿saben? Me pueden matar... Ixofacto. O como se diga. Ixofacto. En cuanto aparezca, me pueden matar, ¿saben? Bien. No hay nadie que me pueda asesinar aquí por lo pronto. Y eso es buena señal. Eso es buenísima señal. Por allá se ve que hay mobs. Según el mapa. Dice que hay mobs de aquel lado. Yo solamente vine por inferpiedra. Así que me vale. Me vale cacahuate. Llevamos, llevamos, llevamos. Toda la que podamos. Porque me va a servir para... ¡Uh, uh, 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 uh! Pon barrera, pon barrera. Bien, bien, bien. Bien puesto. Bien puesto. ¡Qué reflejos, señores! ¿Eh? ¡Qué reflejos, Depsilon! Alcancé a poner la barrera, ¿eh? Es que es lo malo de picar inferpiedra. Y luego con esta velocidad de pico... ¡No, hombre! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Lo mejor será picar a mi altura, ¿saben? Mejor. Así. Línea por línea. ¡Oh, qué velocidad, eh! ¡Qué velocidad de minero! Este pico, ¿no? Es... Es impresionante. Jamás en mi vida pensé que existiera un pico tan rápido como este. Vamos, vamos, vamos. Así. Y yo creo que ya con esa inferpiedra es más que... Que suficiente. ¿Para qué tanta? ¿Para qué necesito tanta? Pues para hacer los arreglos en mi casa, obviamente. Pero... Pero tampoco es como que voy a construir una casa con inferpiedra. Ya, con esta es suficiente. Vámonos de aquí. Hay un mineral que se consigue en este mundo que me gustaría llevármelo, ¿saben? Si lo encuentro, me gustaría llevarlo. No, no es este. No es la... El cuarzo. Es otro mineral diferente que sirve para hacer armaduras. Y creo que la armadura que te crea, ese mineral, tiene cualidades... Cualidades especiales. Por eso me gustaría... Me gustaría tenerlo. Vamos a poner piedra. Para que la gente diga, ¿pero qué carajos está haciendo piedra de la superficie en el Nether? Nada más. Nada más porque sí. Vamos a quitar esto. Por si en algún momento tengo que huir. Pues que no me vaya a quemar con la... Con la lava. Listo. Así. Una pequeñísima barrera al puro estilo de Epsilon. Y así. Ya con eso. Ya con eso. Me regreso a mi casita. Va a ser de noche. Híjole, ese es un peligro, ¿eh? Que voy a llegar a casa. Y va a ser de noche. Y capaz que están los monos esos... ¿Cómo se llaman? Los demonios rojos. Y me matan. ¡No! ¡Bien! Todo salió perfecto. El plan salió de maravilla. No hay problemas. Mi esposa ya está muerta. Ya no me tengo que regresar. Ya no me tengo que preocupar por regresar temprano a casa. Así que... Vamos a agarrar un poquito de inferpiedra para adornar aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Observad. Observad. Este va a ser el camino al Nether, ¿eh? Este va a ser el camino hacia el Nether. Agarramos el encendedor. Que aquí lo tengo. Y hacemos lo siguiente. Así, así, así y así. ¡Uy! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito se ve! Bueno, igual no está tan bonito, pero... Por lo menos no es un portal nada más. Ya tiene un pasaje de fuego. Aquí, en la entrada, quiero poner algo así. Algo así. Más o menos. A esta altura. E incendiarlo. De esta forma. Así. Y así. ¡Oh! ¿Quién es el desgraciado? ¿Quieres una competencia de arco? ¿Quieres una competencia de arco? Pues toma. ¿Quién quiere? ¿Quién más quiere, eh? ¿Quién más quiere? ¿Tú? Ya te vi. Sí te veo, eh. Y sí te doy. Aparte... ¡Oh! Lo maté de uno. ¡Qué crítico! Le di un golpe crítico y peló cacahuates ese esqueleto. ¿Tú también? Adiós. Antes de que me pegues tú. Ándele. Ándele. Adiós. Adiós. Con permisito. Con permisito agarro experiencia porque la necesito. Planté estos árboles porque necesitaba conseguir mucha madera. Y ya tengo mucha madera, de hecho. Creo. Creo que conseguí madera suficiente. Aquí hay un zombie. ¿Saben? Para... Para el especial de Halloween. No. No me gustaría platicarles qué es lo que quiero hacer para el especial de Halloween. Pero sí. Mejor sí se los voy a platicar. ¿Por qué? Porque me gusta compartirles a ustedes lo que planeo hacer en el canal. Quiero para el especial de Halloween hacer... Conseguir a un zombie. O a algunos zombies. Conseguirlos de... De los que se pueden transformar en humanos todavía. Y curarlos. Mi idea es construir un laboratorio en mi casa. En el que pueda curar a los zombies. Y conseguir más aldeanos para que posteriormente pueda hacer experimentos genéticos con ellos y... Y cosas por el estilo, ¿no? ¿Tú te quieres morir? Adiós. ¡École! Me protege mi puerta. Esa no te la esperabas, ¿verdad? No. No se la esperaba. No se la esperaba porque es un troll. Es un troll. Ahora... Se hace de día. Todos despierten. Todos felices y contentos. ¿Están todos vivos? ¿Están todos vivos? Debería ser un conteo. ¿De cuántos hay? Porque tengo el presentimiento de que cada día aparecen más guardias en mi casa. No sé por qué, pero yo tengo ese presentimiento, ¿saben? Dice... ¿En qué andas? No te he visto hace tiempo. Déjale. Saludo de mano. ¿Qué es eso en tus manos? Uh, ya se enojó la muchacha. Una... Vamos a charlar con ella. Eso fue muy grosero de tu parte. Me lleva. Así nunca vamos a progresar, ¿eh, niña? Así nunca vamos. Amy, la guardia. A ver, ella. Dice que ella está feliz. Dice... Muy bien. Bla, 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 bla. Ok. Parece que con las guardias... No tengo mucha simpatía, ¿saben? Parece que con ellas no tengo mucha simpatía. A ver, tú. Si te cuento una historia, te pones feliz. Ojalá te mate un zombie. Uh, que la car... Uh, que la caraja. A ver. Algunas veces deberías... Ah, ok. Está... Como que con ellas sí se... Como que con ellas sí hay futuro. Vamos a guardar la experiencia. Y vamos a... Ya tengo las calabazas conmigo. Sí, ya tengo las calabazas conmigo. Ahora solo tengo que hacer lo siguiente. Pongo esto aquí. Esto aquí. Y obtengo una, dos, tres, cuatro. Me gustaría tener unas seis calabazas de estas. Y... Mmm... ¿Dónde dejo lo demás? Cuarzo del nether. Hilo. El hilo no lo necesito aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Venimos aquí. Y aquí me gustaría poner piedra del nether. Poner aquí otra piedra del nether. Y poner las calabacitas en la parte de arriba. Una. Y dos. Y aquí en la parte de adelante también poner una. Y dos. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora... Mmm... En la parte de adentro vamos a poner una especie de altar para mi queridísima esposa. Una especie de altar para mi queridísima esposa. Un bloque en la orilla. Incendiado. Vamos a poner un calabacín. No puedo hacer lo que volteé hacia este lado, ¿verdad? Me gustaría hacer que volteara para este lado de la calabaza. Pero no. No puedo. Así que lo único que me queda será poner placas de piedra. Que no tengo piedra aquí, de hecho. Ah, pero puedo ponerlas. No. Quiero de piedra. Piedra a piedra. Vamos a dejar esta arenisca. Vamos a dejar la obsidiana. La piedra del nether. Y agarro esto. Así. De esta forma. Con estas será más que suficiente. Muy bien. Muy bien. El altar hacia mi esposa está casi completado. Me faltaría un pequeño detalle. No sé qué poner aquí en la parte de arriba. Hay varios detalles que podría realizar, ¿saben? Hay varios crafteos que no sé cómo se realizan. Ok. Ya vi los objetos que me gustaría crear. Y para ello necesito lana. Y necesito piedra de esta normal, de la que ya está quemada. Así, así y así. Creo que es así como se crea. Ya se me olvidó. Acabo de ver y ya se me olvidó. Creo que es así. Sí. De hecho, así es como se hace. Estos son para que pueda poner mis espadas. Que espero que funcione. Aquí lo pongo. Y listo. ¿Dónde voy a poner mis espadas? Ahora, esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué está viendo el golem? ¿Qué estás viendo, golem? Creo que está viendo al pollo que está en la parte de arriba. Y creo que este también tiene ganas de ir por el pollo. Vamos a matarlo ya para que el golem deje de estar volteando. Para que no se distraiga el golem. Porque pobrecito. Como que es como un perro encadenado que tiene toda esa furia atorada en sus entrañas de oro. De que quiere ir a matar. Y no puede. No puede, el pobre señor. Vamos a ponerlo. Ah, caray. Queda flotando. Guau, eh. Guau. No sabía que quedaba flotando. Bueno, lo quitamos. No te vayas a quemar, por favor. Ok. No lo puedo poner arriba de ese. Pero sí lo puedo poner aquí. Este va a ser el cuarto. Me gustaría que este fuera el cuarto de armas. O no sé si poner como cuarto de armas este. Es que hay varias cosas que todavía tengo que acomodar, ¿saben? Si yo pongo aquí mi espada. Se queda así. ¿Se dan cuenta? Pero, oh, me gustaría que al darle click a la espada, no sé, que la tomara, ¿saben? Que al darle click a la espada, el mono la agarrara. Aquí puedo poner esta, que es la de limonite. Y ahora, ya que tenemos, ya que estamos en eso, solamente tengo esas dos espadas. Pero he aquí las gemas de fuego. Ha pasado, han pasado muchos capítulos y muchos me han preguntado, Epsilon, ¿por qué no te haces una espada de fuego? Porque no la había necesitado hasta ahora, ¿saben? No la había necesitado hasta ahora, pero ya la voy a hacer. Miren, aquí está la espada de fuego que tiene 19 de daño. Así que técnicamente ya tengo la misma cantidad de daño que Clorofilo. Tengo la misma cantidad de daño que Clorofilo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no puedo quitar mi espada? Me gustaría que al agarrar mi espada fuera así a mis manos, pero al parecer eso es imposible. Por lo pronto, así se van a quedar. Así por lo pronto. Igual, ¿no? No sé cómo hacer para que regrese. Se supone que debería regresar a mi mano, pero en fin. Así lo vamos a dejar por lo pronto. También, de este lado tenemos la madera. Voy a quitar esto, esto. Ya todo esto lo voy a dejar porque ahorita no se ocupa. Necesito la madera para poder craftear los muebles de la casa. Vamos a agarrar esto. Vamos a poner la mitad. Y con esto se supone... Acá, que no puse la mitad, por favor. Así está. Puedo crear sillas de esta forma. Vamos a poner unas dos sillas. Con eso será suficiente. Ya solamente quedamos mi hija y yo. Así que, pues prácticamente de nada me sirve tener más. Ya que tenga mi esposa, pues entonces le hago otra silla. ¿Cómo no? Vamos a poner esto así. Esta va a ser una barra, ¿eh? Esta me gusta para que sea una barra. No sé cuántos creé. Ya con eso será suficiente. No sé ni siquiera qué tamaño tienen las sillas, ¿eh? Ni siquiera sé qué tamaño tienen. Pero, en fin. Vamos a quitar esta mesa que se ve muy fea aquí. Voy a quitar mi habitación. Pero ahorita no. La voy a quitar, pero ahorita no. Porque no tengo todavía dónde ponerla. Mira, me está regalando una flor el golem este. ¡Ah! Me regalan florecitas. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda de los golems que regalan florecitas! Ahora, la mesa de crafteo. Me gustaría ponerla... La voy a poner en el suelo, ¿saben? Aquí en la parte de abajo. Aquí. Y aquí. Al lado de las verrugas del Nether. ¿Para qué? Para que esté todo accesible. Quiero que esté todo accesible para ya no estar dando vueltas y venir por las cosas aquí. E ir a craftear allá. Aquí está la de crafteo. Y aquí está la de crafteo. Ahora, la cama. Ya cuando esté mi habitación en la parte de arriba. Supongo que entonces me llevaré la cama. Por lo pronto... Que podría ser mi habitación esta donde están todas estas personas, ¿eh? Esta pudiera ser mi habitación. Me gustaría. Me gustaría mucho que esa fuera mi habitación. Así que yo creo que allí voy a poner mi cama. Ahorita, por lo pronto, esto se supone que es una barra o es una mesa grande. No sé, la verdad. A ver, pongo... Pongo... ¡Oh, ok! Sí, es una mesa grande. ¡Oh! Entonces, quiero hacer una más de esas para que esté la mesa... La mesa más grande. Ahí está. Y con eso, mi hija y yo podremos sentarnos a comer muy felices y contentos. ¿Por qué están las espadas allí? No sé, quería ponerlas en algún lugar. Ya después las cambiaré. Ahorita, por lo pronto, allí se quedan. Hija mía. Hija mía. Ups. Creo que así no se ponen las sillas. Supongo que tendré que ponerlas de este lado. Ok. Así es como se ponen. Apuntan hacia el lado en el que las pones. Así que... Así. Por lo pronto. Se ve muy triste, yo lo sé. Pero por lo pronto no tengo esposa. Ya que tenga otro hijo y que tenga una esposa. Obviamente, primero necesito la esposa y después voy a tener al hijo. Porque el hijo no va a aparecer espontáneamente por ninguna razón. Así que... Nada. Ahora sí. Me voy a llevar la cama. Y me la voy a llevar allá a la parte de arriba donde están estos gorrones que ya me tengo que deshacer de ellos. Tengo que traer a Clorofilo. Y espero que el golem entienda la situación, ¿saben? Espero que el golem pueda entender la situación de que los tengo que matar. Y que no venga a quererme matar él después de que... De que yo me encargue de ellos. ¿Qué? ¿Qué se está escuchando? Se está... ¡Oh! Funcionan como defensa esas. Salió mejor de lo que pensé, ¿saben? Mis adornos no solamente son adornos. Ahora tengo que estar viniendo por mi espada. Voy a hacer otra espada de agua para ponerla ahí definitivamente. Definitivamente. Ahora sí. Venimos acá y... ¡Tome! ¡Tome! ¡Tome, señor! ¡Toma! Ahora los que se arrimen a mi casa se van a quemar. A fuerzas. Yo no me alcanzo a quemar, pero ellos sí. Porque están tontos por eso. Mira, ya... Ya se va... Ya está a punto de anochecer y se va a notar qué bonita se va a ver la casa. Esa es una calabaza normal que planteé ahí para tener más todavía. Para tener más calabazas todavía. Ahora sí. ¡Uf! ¡Uf! Es el momento de terminar esto. Es el momento de terminar con los arreglos de la casa. Todavía ni siquiera está completo. Ya después lo voy a... Lo voy a completar en su totalidad. Pero por lo pronto Clorofilo se tiene que encargar de estas personas. ¿Qué? ¿Clorofilo? ¿Clorofilo? ¿Estás bien? Ok. ¿Lo regreso aquí? No. De hecho, no. Está bugueado Clorofilo. ¿Qué le pasa? ¿Clorofilo? Ok. No sé dónde está Clorofilo. Acaba de desaparecer espontáneamente Clorofilo. ¿Clorofilo? ¿Dónde estás? ¿Cloro? ¿Cloro? No, creo que ya regresó a su Pokebola. Ahora sí. Regresó a su Pokebola. Pobrecillo, lo estoy perdiendo. Lo pierdo de vista de pronto. ¿Será? ¿No se verá muy mal si los mato mientras duermen? Yo creo que no. Yo pienso que no se va a ver mal si los mato mientras duermen. ¡Muérase! 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 ¡Bien! Tres golpes necesita Clorofilo para matarlos, ¿eh? Tú, muérete. Uno, dos. ¡Ay! Ese se murió de dos. Ella como no me quiso... Es que esta me agrada más que la de allá abajo, ¿saben? Me agrada más. Igual ahorita no me quiere. Pero voy a hacer que... No, ¿sabes qué? Échate a este. Échate a este de acá. Clorofilo, pégale. ¿Dónde estás? Ahora, ¿a dónde fue este bloque? No puede ser posible que... A estas alturas estés haciendo tus tonterías, ¿eh, Clorofilo? Vamos. Pégale. Pégale, Clorofilo. Tú puedes. Está arriba, pero si lo... No. Creo que no le alcanza a dar. Entonces yo lo mataré personalmente. Adiós. Y adiós. ¡Oh! ¡Qué guamazos alcanzan a meter estos monos, eh! Con razón mataron a Clorofilo la vez pasada. Sí están bastante fuertes. Voy a matar a esta. Me vale, cacahuates. La voy a matar, sí o sí. Muérete. Muere, muere. Bien. Adiósito. Adiósito. Allá los veo en el nether, ¿eh? Cuando vuelva a bajar al nether, por allá lo... Por allá los voy a ver. No se preocupen. Esta es la que sí me quiso. Esta es la que no me quiso. Así que, por no quererme, adiós. Y se acabó. Se acabó su sufrimiento. ¿Viene el golem por mí? No. No se enojó el golem. ¡Bien! Este golem es fiel totalmente, ¿eh? Fiel 100% a su... ¿Y la pokebola dónde quedó? Ahora, ¿por qué me estás dando tantos problemas, Clorofilo, eh? Antes no dabas tantos problemas al momento de regresar a tu pokebola. Y creo que... El hecho de que se está haciendo más poderoso cada día... Está provocando que Clorofilo me desobedezca. Y eso lo tengo que solucionar. De una vez por todas, lo tengo que solucionar. ¿Saben? Ya... Ya sé más o menos cómo se craftea esto. Voy a tratar de terminar con los arreglos de la casa. Y de hallar un buen lugar para acomodar estas cosas, estas espadas. Porque creo que esto no parece buen lugar, ¿saben? Necesito ver qué poner de este lado las flores. Hacer unas macetas. Hay varios detalles que necesito realizar para hacer el especial de Halloween. Pero, en fin. En fin. Ahorita, por lo pronto, lo que les quería platicar fue lo que sucedió aquí con Amnesty que desapareció. Y para terminar con broche de oro, vamos a ver si ya nace mi hija de una vez por todas. ¿Saben? ¿Por qué? Oye, ¿me ayudas a tener otra hija, Vanessa? Vanessa, ¿me ayudas a tener otra hija? Dice, ¿viste algunas esmeraldas mientras minabas? Pues sí. Sí, de hecho. De hecho. No tengo esmeraldas aquí a la mano. Pero tengo oro. Y con eso podría... Pues no sé si con eso te pudieras motivar, ¿sabes? No sé si con eso te motives. Toma. Dice, esto es tan hermoso. Le daré un buen uso. Yo sé que sí se lo vas a dar. Yo sé que le vas a dar un buen uso. Confío en ti plenamente. Y espero que pronto estés lista porque tú estás destinada a ser mi siguiente esposa. Uy, ya se escuchan los ruidos del Nether, ¿eh? Ya se escuchan los ruidos tenebrosos del Nether. En fin. Hasta aquí voy a dejar este video. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó y les... Ah, caray. ¿Vieron eso? ¿Sí ven mis espadas? Si me pongo así... Vean, las espadas están al derecho. Pero si me pongo así, vean qué pasa con las espadas. Pero qué carajos. No entiendo. Cosas raras están sucediendo en esta casa. Eventos extraños y paranormales. Que yo no comprendo. Igual la matanza que hizo Clorofilo provocó que haya espíritus malos en estos territorios y que estén haciendo de las suyas. Pero en fin. En fin. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido al lado de mi futura... De mi futura esposa. A ver, esposa. Esposa. Aquí está. Al lado de mi futura esposa. Y nos vemos la próxima. ¡Chiao! Sonríe para la cámara, mujer. Sonríe.